¿Cómo nos ha parecido la producción el día de hoy? ¡Qué belleza! La obra ha sido muy complicada, llevamos dos días y medio maquillándola porque hay que hacerle una restauración a ella, pero no, aquí con todos nuestros compañeros de estudio la hemos hecho bastante bien. Nos han tenido cositas de comer, todos han dado comida. ¡Obvio! Ella no come nada, ella tiene problemas de alimentación. Pasamos muy rico y espero que ustedes también pasen muy rico cuando lean esta entrevista. No, en serio, yo no soy muy bueno para este tema de la posada de las fotos, pero ella ayuda, ella ayuda. Yo, él me enseña unas cosas, yo le enseño unas cosas. Oigan, esta sesión de fotos está muy divertida, aquí Laura me vistió, yo no la vestí. No, solamente pasamos para las fotos, pero pasamos buenísimo como pasamos todos los días, así es que los invitamos para que no se pierdan esta noche. Y les queremos contar todo lo que pasa con nosotros, las grabaciones, lo que pensamos, lo que disfrutamos, lo que estamos haciendo ahora. Yo nunca había sido portada de la revista. Yo tampoco había sido portada de esta revista, ¿verdad? Ah, no, no, no. Y nunca había trabajado con esta mujer, es la primera vez que trabajamos y aquí estamos juntos para hacer por ustedes. Para divertirnos, porque vinimos para divertirnos. Porque nos encontramos, ¡por fin! Por fin. Hola, soy Laura Acuña. Yo soy Iván Lalinde. Y en esta edición de la revista los invitamos para que no se pierdan la entrevista donde contamos muchos detalles de lo que pasa en las grabaciones. Primera vez que trabajamos juntos, Laura Acuña y yo, así que no se la puedo perder. Y primera vez de portada de la revista hoy. ¡Nos esperamos!